Vale a usted, a los beneficios que estamos obteniendo de lo que son estos maravillosos productos que son orgánicos, naturales, ¿verdad? Cómo está ayudando lo que es el ser humano a mantenerse mejor físicamente, ¿verdad? Mantenerse nutrido, ¿verdad? Tener una mejor nutrición, ¿verdad? En nuestro cuerpo para mantenerlos bien saludables y sanos, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? A su amiga y compañera, ¿verdad? Y su servidor aquí, lo que es el área de Dallas, esta Carmen Belgar. Estar aquí con mucho gusto, con mucho... Es un honor poder estar aquí con ustedes una vez más conectados, ¿verdad? Para poder informarle, ¿verdad? Qué es lo que estamos llevando a cabo, lo que es un tremendísimo proyecto, ¿verdad? Que está ayudándonos a nosotros realmente en varias áreas de nuestras vidas. Una de ellas, ¿verdad? Es cómo poder tomar control de nuestra salud antes que vengan cualquier padecimiento, ¿verdad? Que estén allá afuera las órdenes de esos padecimientos. Otra es, ¿verdad? Cómo podemos llevar a cabo lo que es un ingreso extra. Y aparte de cómo podemos cambiar nuestra forma de ver las situaciones. O cómo podemos ver nuestras vidas, ¿verdad? Que estamos llevando diariamente. Son esos tres puntos que los comparto. Y bueno, hoy los toca compartir lo que es tomar control de nuestra salud. Personas que están aquí, ¿verdad? Vienen esta videoconferencia en vivo. Compártanlo con sus seres queridos. Compártanlo con sus amistades, con sus vecinos. Posiblemente lo está viendo ahorita en vivo. Posiblemente lo pueda ver más tarde. Posiblemente lo puede ver en la mañana. A cualquier hora que usted lo pueda ver, ¿verdad? Va a haber la misma información. Y que es otra razón por la que estamos haciendo nuestras videoconferencias cada miércoles. Es porque estamos escuchando tremendísimos testimonios que son realmente reales. Usted puede escuchar un testimonio que posiblemente usted está teniendo ese padecimiento, ¿verdad? Y usted dice, bueno, no encuentro la solución. Necesito la solución para el problema que tengo en lo que es mi salud. Pues precisamente por eso es que estamos llevando a cabo estas videoconferencias en vivo, ¿verdad? Lo que es aquí el gran proyecto, proyecto de que es Tija International. Y bueno, hoy tendremos un tremendísimo invitado especial, ¿verdad? Todos mis invitados son súper especiales que tenemos. Es un VIP, ¿verdad? Muy especial que acabo de conocer hace el fin de semana en persona. Me dio mucho gusto, fue un honor conocerlo, campeón. Y bueno, vamos aquí rapidamente, ¿verdad? Aquí dale lo que es esta cámara, ¿verdad? Para que él pueda compartir su tremendísimo testimonio, ¿verdad? Vamos a tocar el tema de lo que es el colesterol. Posiblemente haya mucha gente que no sabe por qué tiene colesterol, ¿verdad? Pues simplemente su doctor le dice, tienes colesterol, tienes que tomar esto, esto y aquello, tantos medicamentos. Pero realmente no saben el por qué tienen esa enfermedad o ese padecimiento, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un tremendísimo testimonio real, ¿verdad? Aquí él ha vivido en carne propia. Pero de igual manera, ¿verdad? Le encontró la solución. Ahora, ¿verdad? Está balanceado ya su colesterol a un nivel normal, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a presentar a ese tremendísimo campeón, lo que es el señor Pedro Rosales, lo que es el área de Chicago, Illinois. Campeón, ¿está ahí conectado? ¿Me escucha? Sí, sí, aquí la escucho, campeona. Excelente, Campeón. Pedro, bienvenido aquí a esta tremendísima videoconferencia. Es un honor tenerla aquí como invitada especial. Y bueno, aquí estoy, ¿verdad? Ya, listo para tomar apuntes de todo su tremendísimo testimonio que nos va a compartir su testimonio. Voy a ayudar a muchísima gente allá afuera que posiblemente no sabe por qué está teniendo el colesterol. Pero aparte de que usted pasó por eso, ¿verdad? Aparte, también encontró solución con nuestros maravillosos proyectos que son de moringola y fera, lo que es el árbol de la vida, que son orgánicos, naturales. Así que, bueno, adelante, campeonada, bienvenida. Bueno, las cámaras son suyas. Sí, muchas gracias, campeona. Ahora sí que por su invitación y ahora sí que me dio mucho gusto verla conocida este fin de semana. Y pues agradecido con Dios porque nos pone personas ahora sí que muy preparadas y eso es lo que necesita uno, rodearse de gente más preparada que uno, ¿verdad? Y me voy a presentar. Mi nombre es Pedro Hernández, por los que no me conocen. Soy de aquí de Chicago, Illinois. Y es un placer estar aquí dando esta conferencia acerca de estos productos de sija olifera que realmente me han ayudado bastante. Y yo les voy a compartir lo que me ha ayudado hasta el momento de un padecimiento que yo tuve de colesterol, ¿verdad? Miren, vamos a comenzar con estos. Son aceites. Si los pueden mirar. Son dos aceititos que se llama uno, se llama lemon grass. El otro se llama geranio. ¿Verdad? Estos aceititos los pones en un vaso de agua. Les pones tres gotitas de cada uno y los revuelves bien con una cucharita y te los tomas por 23 días. Día, 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 por 23 días. Y ya cumpliendo los 23 días, paras y entonces ya puedes ir a hacerte un chequeo, ¿verdad? Y así es como yo padecí del colesterol porque cuando fui al doctor por hacerme un chequeo me dijo que estaba alto del colesterol. Y el colesterol, déjenme decirles que es una enfermedad silenciosa, ¿verdad? ¿Por qué silenciosa? Porque no avisa. Porque los síntomas que uno siente con esa enfermedad, siente en los brazos como piquetes o acá al lado del corazón siente uno piquetes también. Esas son señales que uno tiene el colesterol alto, ¿verdad? Y también sufres mucho de dolor de cabeza o mareos o todo eso viene a consecuencia del colesterol. Por eso dicen que es ahora sí que la muerte silenciosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no avisa y eso ahora sí que hay que estar muy al pendiente de eso, ¿verdad? Y así fue como yo conocí también de estos aceites y dije yo me voy a poner a la tarea porque el doctor automáticamente, los doctores te recomiendan pastillas, ¿verdad? Pero yo gracias a Dios ya conocía, ya estaba aquí en esta oportunidad de estos productos, ¿verdad? Y ya me habían comentado de la campeona Olivia de estos aceites que eran muy buenos para el colesterol, ¿verdad? Y yo lo bueno que me puse en la tarea, me los ordené y todo. Y fui a, como les comenté, fui al doctor y me detectó eso. Y me había dicho que necesitaba medicamento. Me dijo, te voy a recetar estas pastillas. Yo le dije, sí, está bien, recéptemelas. Y necesitas también hacer un poco de ejercicio porque estás un poco pasadito de peso. Depende de la altura que tiene uno, es su peso, ¿verdad? Y yo sí estaba un poquito más pasadito de peso. Y a consecuencia de eso viene todo eso, ¿verdad? Y sí, puse en práctica estos aceites. Digo, ya los tengo, ahora es cuando voy a ponerlos en práctica. Y sí, lo hice así como me lo platicó, me lo comentó de doña Olivia. Digo, ok, por 23 días. Todas las mañanas, todas las mañanas en un vaso de agua, tres gotitas de cada aceite. Y ya lo revuelves y te lo tomas. Por 23 días. Y sí, así lo hice. Y entonces, este, se llegó el día que obtenía mi cita y regresé con el doctor. Y qué fue la casualidad que me dio una noticia estupenda. Me dijo, sigue tomando tus pastillas. Dice, el colesterol está controlado. Está bien. Digo, wow. Le digo, pues, qué tremendo. Le digo, porque no le dije que no estaba tomando las pastillas. Yo le dije, no, sí, está bien. Digo, ok. Y sí, y así sigo. De vez en cuando, hoy en día, sí me los tomo en la mañana. Hago lo mismo, pero ya no por 23 días. Pero me siento muy bien. Me siento bien, ahora sí que bien saludable. Ya no tengo los piquetes acá que me daban acá a un lado del corazón. Y me duele el brazo. Ni mareos, ni dolor de cabeza, ¿verdad? Y se los recomiendo. Ahora sí que estos aceites son maravillosos. Es el ceráneo. Y el otro es lemongrass. Son los dos que van juntos en un vaso de agua. Y se los recomiendo. Y también lo que me ha ayudado, precisamente, les voy a hablar de este té. Que este té se desintoxica, te saca todas las toxinas que uno tiene por muchos años. Que antemano, bueno, al menos yo, no sé las demás personas, porque antemano mis papás nunca me mencionaron de hacerme una desintoxicación, ¿verdad? Ya hoy en día que ya uno creció y ya uno se va conociendo con otras personas y otras personas así se van recomendando cosas, ¿verdad? Y así es como llegó aquí este producto y esta es la desintoxicación. Que te saca todos los líquidos retenidos y todo, toda la, te sirve para la, te desinflama y todo eso. Y como dicen, uno viene cargando con unas libras de más, unas 10, 15 libras de más y este te desinflama, este te, a unos los hace bajar de peso. Y sí, es cierto, porque saca uno todo lo dañado que no sirve y es cuando uno baja de peso, ¿verdad? Y también estoy consumiendo el tango. El tango es una bebida, ahora sí que es un jugo muy bueno, se toma 3 onzas en la mañana, 3 onzas en la noche. Y es estupendo, porque este te, si no estás enfermo de una, de enfermedades, ahora sí que diabetes, de colesterol, de varias enfermedades. Si no estás enfermo, pues no te hace mal, tómatelo. Así vas a prevenir las enfermedades, ¿verdad? Con el tiempo, uno va acercándose más a la edad y es cuando uno ya vienen todas las enfermedades, ¿verdad? Y sí, este, y también lo que me ha ayudado mucho es el cuadrito, este cuadrito. Este cuadrito, ahora sí que vino a ser... Un gran beneficio para toda la humanidad, porque hoy en realidad me he dado cuenta que mucha gente lo está usando. Y yo lo uso personalmente como para el estrés, a veces estando muy estresado, a veces ya ven que estamos en el país del estrés, aquí, ¿verdad? Bien dice el dicho que es el país de las oportunidades, pero también es el país del estrés, porque uno anda corriendo todo el tiempo. Y se tiene que poner uno, ahora sí que al pendiente de esas cosas, porque pues el estrés es muy malo. Y precisamente este cuadrito, yo me lo pongo, yo me lo pongo aquí, en el pulso aquí, o acá se puede poner, o acá, pero en la nunca también se puede poner. Y es muy bueno, porque a mí me controla, o sea, me hace, me concentra en lo que yo estoy haciendo. Ahora sí que, si tengo un dolor, tengo estrés, me relaja bien relajado y está tremendo este parche, se los recomiendo también. Y también, ahora sí que, como dice la, dice Alexis, tenemos lo mejor de lo mejor de la compañía, que es el Super Meat. Y hasta su nombre lo tiene, el Super, yo no sé por qué, ahí sí no se equivocaron de ponerle el Super Meat, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está tremendo, esta es la nutrición, se trae más de 300 diferentes padecimientos que uno padece, ¿verdad? Y, pues es bien simple de tomárselo, todas las mañanas, ponérselo en un vaso de agua, o una botella de agua, ponérselo y agitar la botella, o en un vaso, revolverlo bien, y tomárselo todas las mañanas. Este ya viene siendo un suplemento, por si personas andan muy a la carrera, muy deprisa, que no les da tiempo comer, o desayunar, o X cosa, ya tienen este suplemento en su estómago, ¿ah? ¿Por qué? Porque el estómago, ahora sí que no puede andar vacío. Con esto, es un suplemento muy bueno, que nos ayuda en todas las áreas del cuerpo, ¿verdad? Y sí, se los recomiendo mucho. Sí, así es, esto, es todo lo que les puedo compartir, por el momento, que sí. ¿Qué más tendría aquí? Sí, es todo por el momento, que les puedo compartir estos productos, son los que me han ayudado bastante, y se los recomiendo, ahora sí que con garantía se los recomiendo. Excelente, campeón. Ha sido un tremendísimo testimonio, ¿verdad? Es un tema que no, posiblemente lo hemos hablado, pero no mucho. Hay muchos temas que no hemos tocado más profundo, o no hemos dado más detalles, ¿verdad? Uno de sus casos, ¿verdad? Que tenía colesterol, gracias a Dios, ya no tiene colesterol, porque sé que eso afecta mucho a la salud. ¿Cómo se es que se provoca lo que es el colesterol en el cuerpo de uno? Es que, comiendo comidas grasosas, no teniendo una nutrición adecuada, ¿verdad, campeón? Si puedas compartirnos, ¿cómo esto se le fue desarrollando a usted? ¿Por qué? Pues, miren, el colesterol viene relacionado, se ocasiona por medio de que uno no tiene cuidado con lo que come uno, ¿verdad? Viene uno comiendo como comidas grasosas, como las carnitas, que el chicharroncito, que el menudito, que todas esas comidas grasosas, ¿verdad? Que se dice, uno, están bien ricas, pero lo más rico es lo más malo, ¿verdad? Y de eso proviene todo eso. ¿Por qué? Porque ahí se va acumulando la grasa, la grasa, la grasa, y es cuando ya vienen los padecimientos. Y así es como se desarrolla eso. Y eso es muy importante, tocar esos detalles, esos puntos, ¿verdad? Porque ahora que ya sabemos, ¿verdad? Que usted pasó por ese padecimiento, pero ya, ¿verdad? Como le dije, gracias a Dios, ya solucionó ese problemita en su salud, ya le encontró la solución, ¿verdad? A través de lo que son los aceites esenciales, que usted come todos esos dos aceites, la que pone que tres gotas en su agua, se lo toma por 23 días diariamente, sin parada, 23 días diariamente. Personas que tengan colesterol, que estén buscando una solución, aquí se la estamos dando hoy en esta noche. Aparte de eso, está tomando lo que es el jugo zango, ¿verdad? Que son dos veces al día, ¿verdad? Una en la mañana y otra en la tarde. Aparte está tomando lo que es el super mix, algo que no debe faltar en nuestros hogares, ¿verdad? Personas que ya estamos siendo parte de ese gran proyecto, realmente yo les invito y les motivo a que no dejen de tomar su super mix diariamente, todos los días, que no les haga falta. Para mí, como yo explico lo que es el super mix, para el cuerpo es como cuando dejas una planta por días o por semanas, que no le pones agua a esa planta, ¿y qué pasa? Que tan pronto tú le pones agua a esa planta, ¿qué es lo que hace la tierra, verdad? Cuando le pones agua, rápidamente que recibe esa agua, se lo absorbe todo, ¿verdad? Porque está, no tiene, está seca la tierra. Entonces, así es nuestro sistema. Tan pronto le ponemos el super mix y es muy recomendable hacerlo especialmente a primera hora de la mañana, a que su estómago esté vacío. ¿Por qué? Porque rápidamente su cuerpo va a recibir todos sus nutrientes, lo que es el super mix y por eso que le decimos super mix, ¿verdad? Porque tiene todos los noventas nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Aparte de esto, ¿verdad? Sabemos que el super mix es muy buenísimo hasta los más chiquitos en casa, ¿ok? Para el más mayor en casa, hasta los más chiquitos. O sea, es para toda la familia que lo puede usar. Aparte, ¿verdad? Usa también lo que es el semestre, lo que es el cuadrito blanco, lo mucho lo que es el estrés, ¿verdad? Mantenerse con calma, tranquilo, ¿verdad? A lo que es llevar a cabo esas rutinas, ¿verdad? Diarias para que lo mantenga, ¿verdad? Tranquilito. Aparte, ¿verdad? Está de igual manera compartiendo con nosotros el cómo este correcelosis se produce en nuestro cuerpo a través de comer comidas, ¿verdad? Grasosas. Y yo sé, están riquísimas las comidas. Es algo que es muy difícil de dejar. No es tanto, ¿verdad? El llevar a cabo una rutina de ejercicio es lo más difícil. Y yo lo entiendo, campeón. A mí también me fascina la comida, especialmente lo que es comida mexicana. Lo que es el pozole, ¿verdad? Lo que es las carnitas. Muy deliciosas comidas. Pero de igual manera tenemos que saber limitarnos, ¿verdad? Podemos comer, ¿verdad? De cada cosa, pero simplemente pequeñas porciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué más pudiera usted compartir, campeón, de lo que usted pasó y de lo que está tomando? ¿Qué son las recomendaciones que usted le da a toda persona que está ahorita con él? Pues lo primero... ¿Estaba en esta diferencia? Pues lo primero en estos casos, de que estén padeciendo de cualquier enfermedad o no padezcan, lo primero, yo les recomiendo que se hagan su desintoxicación primero con el té y ya después en las mañanas su supermix. Que se lo tomen todos los días en la mañana, en ayuno, ¿verdad? Que estén vacíos su estómago para que les caiga bien, ¿verdad? Y haga todo su trabajo, lo que hace el supermix, ¿verdad? Que los va a mantener bien despiertos y bien, pues así que bien alegres, van a andar bien positivos. ¿Por qué? Porque, pues, cuando, bueno, antes que no tomaba yo todo esto, pues ahora sí que andaba bien, este, sin energía, ¿verdad? Y ahora sí que, gracias a Dios, estos productos te mantienen bien activo, pero una energía sana, ¿no? Es una energía que no se pueda controlar con las bebidas que venden afuera, ¿verdad? Estos, ahora sí que son muy sanas y muy buenas. Y también les recomiendo el zango, también. Este zango, pues, si no padece de ninguna enfermedad, qué bueno, ¿verdad? Pero si está padeciendo, tómelo y si no, tómelo también. ¿Por qué? Porque esto le va a ayudar hasta a prevenir muchas enfermedades con el futuro. Así es, bueno, también. También se los recomiendo, el cuadrito. El cuadrito es lo máximo porque yo he visto muchos, este, ahora sí que muchas personas he visto que como las ha levantado también, de esos dolores de migrañas de la asiática, y está tremendo ese cuadrito. Así es, campeón. Lo que es el CVD, lo que es el cuadrito, le ayuda a más de 600, ¿verdad, Dolores? Es algo que realmente está ayudando hasta a los niños, ¿verdad? Que tienen algún cuadrito también puede ayudar. Recomendaciones, ¿verdad? Si tiene un niño más pequeñito, ¿verdad? Que puede corte la mitad de lo que es el cuadrito, se lo ponga, ¿verdad? En esas áreas, lo que son en esa área de aquí, lo que es acá atrás de la espalda, lo que es aquí también, atrás de la, aquí abajito, ¿verdad? También se lo puede poner. Es orgánico, de igual manera, tiene esos todos beneficios que los podemos beneficiar todos nosotros. Esas tremendísimas líneas que acaba de comentar el campeón. De igual manera, ¿verdad? Ha comentado que también usa lo que es el té premium, lo que es la limpieza intestinal. ¿Qué es lo que hace este té? Bueno, su función es que te ayuda a relajarte, a dormir como un bebé. Realmente funciona. Te ayuda lo que es a sacar todas las toxinas de tu cuerpo. Ayuda lo que es a sacarte todo eso que has tenido por tanto tiempo en tu estómago. Bueno, recomendaciones es, ¿verdad? Que se lo esté consumiendo por lo menos la primera vez que obtengas este té de limpieza, ¿verdad? Se lo recomiendo que por lo menos lo haga, ¿verdad? Que unos, que el primer dos semanas lo haga todos los días. Después de esas dos semanas, ¿verdad? Hágalo siempre, por lo menos hágalo algo ya fijo, dos veces por semana o tres veces por semana, ¿verdad? Para mantener su sistema digestivo saludable. Y bueno, campeón, ¿qué más le gustaría poder darnos a nosotros, ¿verdad? A todo el equipo que está aquí conectado, a toda la persona que está conectada ahorita. ¿Qué otras recomendaciones ya de último para que se despida, campeón? No, pues yo les puedo compartir que se den la oportunidad de, ahora sí, que de probar estos productos. Que se den la oportunidad siempre. Porque hay veces que uno se cierra las puertas, que tantas cosas que pasa uno por afuera, que tantas cosas que nos ofrecen y ya la gente está espantada, ¿verdad? Pero pues ahora sí que se den la oportunidad y que luchen por su salud. Porque pues ahora sí que los doctores no, en realidad no van a hacer nada por uno. ¿Por qué? Porque en realidad ellos nomás quieren el dinero, más que nada. Porque cuando uno tiene aseguranza, hasta lo jalan a uno. Vente para acá tú, porque saben que van a cobrar buen dinero, ¿verdad? Y no es eso tampoco. Hay que buscar otros medios también de productos orgánicos que nos pueden ayudar en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y en nuestra vida. Y pues a echarle ganas a todos y pues bendiciones para todos. Y muy buenas noches y muchas gracias por darme esta invitación que no la esperaba. Pero pues por algo dicen, llegan las cosas, ¿verdad? Así es, campeón. Muchísimas gracias de corazón y donas, gracias por habernos compartido su tremendísimo testimonio. Este testimonio realmente va a haber muchísima gente allá afuera que no sabía por qué se hace lo que es el colesterol, qué es lo que le produce el colesterol, en qué le afecta el colesterol. Pero gracias a Dios tenemos ya la solución, familia. Usted mismo la ha escuchado. Ahora no hay excusa, ¿verdad? Para que usted no tome control de su salud, ya tiene la solución aquí. Así que solamente es de que usted tome la iniciativa, quiera realmente cuidar su salud, tome control de su salud hoy en esta noche. Personas que están viendo esta información, tiene personas que le haya mandado la información, haya mandado la invitación para que vea esta videoconferencia. Realmente le hago la invitación para que realmente hagan conciencia y tome su salud en serio. ¿Por qué? Porque es nuestro activo más grande que tenemos, va a estar bien saludablemente. Gracias, campeón, por su tiempo, por su apoyo. Yo sé que fue último momento. Le agradezco muchísimo y pues le deseo mucho éxito. Bendiciones, campeón. Sí, gracias a usted. Igualmente, bendiciones para usted y para todo nuestro equipo y para todas las familias hijas. Bendiciones para todos. Amén, campeón. Bendiciones. Gracias. Bueno, hoy si ustedes... Gracias, campeón. Bendiciones. Hoy si ustedes pudieron escuchar el audio de hoy. Oh, my God. Me encantó muchísimo porque cada audio tiene un mensaje, ¿verdad? Un punto que me encanta muchísimo, que todo el tiempo está tocando, ¿verdad? Lo que es acudar nuestra salud. Imagínate, esto va de la mano, ¿verdad? Lo que es nuestros productos y lo que es el ejercicio va de la mano. Eso no debe faltar. El producto hace su función por sí, ¿verdad? Por sí solo lo hace, pero de igual manera necesita nuestra ayuda también, ¿verdad? Nuestro compromiso, ¿verdad? Aquí ya no hay más excusas de decir, bueno, pues, tengo una edad muy mayor, no puedo hacer ejercicio. Hay personas que tienen sus 60-algo años, 78-algos años y se ven súper jóvenes, se ven como 20 años menores. ¿Pero por qué? Porque están llevando a cabo lo que es una rutina de ejercicio, ¿verdad? Y, pues, el audio de hoy, no sé si lo escucharon varios, es una pregunta muy importante que me quedo, wow, no lo había dicho yo, no lo he escuchado de esa manera. Una de esas fue que dijo, lo que es el audio, el audio es la 7D, ¿verdad? Para triunfar, dice, de Rafael Ayala, ¿verdad? Lo que es la parte 2, lo que es la extensión 433. Si no lo he escuchado, ¿verdad? Escúchelo hoy. Dice, es una pregunta. En su vida personal, dice, ¿cuál es su mayor activo, verdad? Cuando yo escribo esa pregunta, realmente yo le contesté con otras cosas. Nunca me imaginé que era uno mismo, ¿verdad? Su mayor activo. Y usted, yo le hago esa pregunta también, ¿verdad? ¿Qué es su activo que más le produce, verdad? Y, pues, realmente el audio lo está dando, sabe, que somos nosotros mismos, ¿verdad? ¿Y cómo está? ¿Cómo somos nuestro propio activo que producimos más, verdad? Porque somos nosotros los que estamos llevando a cabo nuestras responsabilidades de nuestra familia. Estamos sacando a nuestra familia adelante. Realmente, si los enfermamos, pues, nuestra familia está pasando dificultades, ¿verdad? Si los enfermamos. Entonces, es súper importante estarlos cuidando nuestra salud. A ver, si estamos, si nos estamos actualizando, ¿verdad? En nuestra salud, diariamente, ¿verdad? Si nuestro cuerpo deja de funcionar, ¿verdad? Hoy perdemos nuestro mayor activo, ¿verdad? Si nuestro cuerpo decae, estamos perdiendo nuestro mayor activo para llevar a cabo nuestras actividades, nuestras responsabilidades diarias. De igual manera, el audio dice, tu mayor fuente de riqueza, dice, nuestra mayor fuente de, es también nuestra mayor fuente de felicidad, dice lo que es el audio. Dice, es muy necesario, dice, invertir en nosotros mismos. Ya lo estamos haciendo a través de lo que son los productos, ¿verdad? Se los consumiendo todos los días, ¿verdad? Personas que están ahorita consumiendo los productos, no pare, ¿verdad? No deje de consumir esos productos, especialmente lo que es el supermix. Hágalo parte de sus alimentos diarios, que no les falte, ¿verdad? También tenemos que darle el mantenimiento diario, ¿verdad? A nuestro cuerpo, dice, también los que nos mostró en este audio, ¿verdad? Nos está dando cuatro áreas que debemos invertir, ¿verdad? Una de ellas que me encanta muchísimo. Una de ellas fue lo que es el físico, lo que es el área física. La segunda es la área mental, ¿verdad? Lo que es, la tercera es el área social. Y lo que es la cuarta es el área espiritual. Pero hoy, ¿verdad? Que es miércoles. En esta videoconferencia de salud vamos a hablar lo que es, ¿verdad? Lo que es el físico, ¿verdad? Cómo cuidar nuestros físicos. Y si, realmente, si descuidamos lo que es nuestra, esta área muy importante, ¿verdad? Estamos desbalanceados también, ¿verdad? Recordemos que considerablemente nuestra salud va a decaer, ¿verdad? Si no estamos balanceados en lo que es el área de lo físico. ¿Y cómo lo podemos balancear? Bueno, a través de lo que es hacer lo que es una rutina de ejercicio, ¿verdad? Recomendaciones, yo realmente, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Me encantó mucho este audio que escuché hoy porque en esa área, ¿verdad? Gracias a Dios, yo lo tomé hace cuatro años, ¿verdad? Ya vivo cuatro años y lo que es esa rutina de ejercicio. Por lo menos de cinco a seis veces a la, seis días a la semana. Es algo que yo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque estamos cuidando nuestro físico. A través de cuidar nuestro físico estamos tomando control de nuestra salud. Cualquier pedacimiento, ¿verdad? No los va a atacar fácilmente, ¿verdad? Pero si no estamos llevando a cabo una rutina de ejercicio, estamos realmente, ¿verdad? Dejando que cualquier enfermedad los ataque muy fácilmente. Si estamos tomando nuestros productos diariamente, si lo están protegiendo, ¿verdad? Nuestros productos. Pero es muy importante estar cíticamente activos, ¿verdad? Personas que aún no están tomando en realidad en serio su salud, ¿verdad? Yo realmente les invito a que tomen una rutina o que lleven a cabo mejor una rutina diaria. Por lo menos empiece con su media hora. Puede empezar a caminar. Puede empezar a hacer lo que es un grupito, ¿verdad? Un grupo entre sus amistades. Decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a empezar a caminar. Propóngaselo. Por lo menos hacerlo cuatro días a la semana. Es muy buenísimo. De repente usted va a sentir, ¿verdad? Que dice, wow, ya lo hice una semana. Vamos por la segunda, vamos por la tercera. Realmente cuando usted lo hace ya por un mes, ya su cuerpo ya está acostumbrado. Su mente ya está acostumbrada. A como lo vaya haciendo rutinariamente, ¿verdad? Todos los días, si lo toma como una rutina, eventualmente usted ya lo va a necesitar diariamente. Ese fue el proceso que yo pasé, ¿verdad? Al principio les voy a decir, no fue nada fácil. Me costó bastante llevar a cabo esa rutina. Acostumbrarme, ¿verdad? A hacer parte de esa rutina de mi vida diaria. Hoy en día, ¿verdad? Mi día empieza, como siempre le he comentado en muchas teleconferencias. Mi día empieza a las cuatro y media de la mañana, ¿verdad? ¿Por qué lo hago? No es porque quiero estar delgada. No es porque quiero verme sexy. No. Pero eso es parte, ¿verdad? De lo que viene, ¿verdad? Por estar haciendo ese trabajo. De los beneficios, ¿verdad? Que ofrece estar activa con el ejercicio. Como le digo, ya lo hice cuatro años. Me encanta muchísimo. Me fascina muchísimo. Lo disfruto muchísimo. Y realmente, ¿verdad? Es una de las primeras cosas que yo hago en mi día, ¿verdad? Dándole gracias a Dios. Porque realmente le doy gracias a Dios. Todas las mañanas, ¿verdad? Que me levanto y digo, gracias Dios. Porque me permites hoy, este día, una vez más, ¿verdad? Estar activa en mi físico. Estar activa en lo que es mi rutina de ejercicio. Puedo caminar. Puedo correr. Puedo moverme, ¿verdad? Porque ya mucha gente no puede hacer esto por lo mismo. Porque a través de los años, ¿verdad? No ha tomado realmente en serio su salud. Hoy en día tenemos toda la información. No hay excusa. No hay razón por qué poner más excusas. Personas que dicen, bueno, estoy muy mayor. No puedo llevar a cabo una rutina. Sí puedo llevarlo a cabo. Es solamente tener el deseo de hacer esa rutina diaria. Realmente les invito a que realmente tomen su salud en serio. Tomen control de su salud. Ya estamos al 2020. Ya estamos 15 días. Ya pasó, ¿verdad? El año tiene 12 capítulos, ¿verdad? Ya estamos aquí corriendo el primer capítulo. Vamos en la 15 páginas, ¿ok? De este primer capítulo de enero, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer hoy en este mes? Ya estamos al 15. Vamos a tomar control de nuestra salud, ¿ok? Tómenlo en serio realmente. Eso le va a ayudar muchísimo. Le va a ayudar muchísimo a estar bien. Le va a ayudar muchísimo a empezar su día con mucha energía. Le va a ayudar muchísimo a empezar con muchísima actitud positiva. Para eso le va a ayudar a conocer personas que están en la misma página, lo que es en la área del ejercicio. Que le van a apoyar, que le van a motivar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes hoy en este día. Una vez más les hago la invitación. Tomen en serio su salud. Tomen control de su salud. Hagan conciencia, ¿verdad? Así se puede imitar cualquier padecimiento. Y bueno, aquí su amiga, su servidora, con mucho gusto fue uno poderles compartir un poquito en esta videoconferencia. Y pues les deseo mucho éxito, bendiciones a todos los que están conectados hoy en esta noche. Muchísimas gracias por haber hecho ese espacio, ese tiempo, para poderse conectar. Bueno, aquí los veremos en las próximas videoconferencias. Con mucho gusto, con mucho placer para seguir aprendiendo de ustedes. Gracias, tremendísimos testimonios que realmente son reales y que nos ayudan diariamente a lo que es hacer conciencia a nuestro salud. Así que, éxito, bendiciones a todos ustedes. Estamos en comunicaciones en las siguientes videoconferencias. Así que, chao, nos vemos en las próximas. Bendiciones. Bendiciones.